Chau, ok mi gente, nosotros somos la combi, music, fituri, nando, fama, cali, buena aventura, chia Baila sin miedo, la triga sin verse, acabo locuras que nadie va a meterse Volver a cogerte, es convincente, lo que quiero es correrte muy bien fuerte Baila sin miedo, la triga sin verse, acabo locuras que nadie va a meterse Volver a cogerte, es convincente, lo que quiero es correrte muy bien fuerte Bailame, ven y va a trillame, salvaje amusame, que yo quiero dar tu homenaje Y hoy que ya tu quieres que bailemos desnudo, yo te voy a hacer lo que tu novio no pudo You know, cual es la vaina, cual es la cosa, te abrocaron mami con la frase mas morbosa Los socios de la combi junto, ganando fama, cantando a las chicas en la disco y en la cama Sonic el potente diciendo carentura, andamos bien ranchados los de cari y el de tura Así que falla, falla, esta chica estalla, estalla, quítate la blusa yo te quito esa malla, malla Baila sin miedo, la triga sin verse, acabo locuras que nadie va a meterse Volver a cogerte, es convincente, lo que quiero es correrte muy bien fuerte Baila sin miedo, la triga sin verse, acabo locuras que nadie va a meterse Volver a cogerte, es convincente, lo que quiero es correrte muy bien fuerte Baila sin miedo, mamacita lo juro, que yo quiero agarrarte, de eso estoy seguro Acabo las cositas que te gusten bebé, después de un par de copas yo te voy a complacer Desde Buenaventura rompiendo la carretera, Cali, Colombia socio, esta es la nueva era Usa mi pipiquera, te lo hago donde quieras, vamos pa' mi cuarto, tengo un huele de vera Tómate un cuarto de trago, mamacita, tú estás buena, tírate al piso, a la cama, donde quieras Aquí no hay poquera, pa' la bellaquera, dale mamacita, métele con canela Trae tres amigas y yo ando con mis socios de vital y hasta dura, vamos a hacer la oscura La estrella sin miedo, dale sin verse, dile a tu novio que ni piensa en meterse Dale que no acaba, que esto apenas está empezando, vengo muy danger, mando a maltratarte Hoy fin no hay con clase, esto es punto aparte, mostrando a esta gente que yo soy quien Represento, de Urban Movimiento, chao Ya se te nota tu intención, así que ponte en posición, pa' si tienes alguna duda Esta noche de locura no hay bien Baila sin miedo, la estrella sin verse, acabo locuras que nadie va a meterse Volver a cogerte, es convincente, lo que quiero es cogerte, muy bien fuerte Baila sin miedo, la estrella sin verse, acabo locuras que nadie va a meterse Volver a cogerte, es convincente, lo que quiero es cogerte, muy bien fuerte Ya deja el visaje, pórtate mal, póngase salvaje Baila sin miedo, con un rastrigaje, que ese bobo no se entere que yo me la traje Apaga el celular, y hagamos posiciones, que contigo tengo malas intenciones Pegarte al muro duro, y en lo oscuro cuando vamos pa' mi cuarto yo te lo susurro Baila sin miedo, la estrella sin verse, acabo locuras que nadie va a meterse Volver a cogerte, es convincente, lo que quiero es cogerte, muy bien fuerte Baila sin miedo, la estrella sin verse, acabo locuras que nadie va a meterse Volver a cogerte, es convincente, lo que quiero es cogerte, muy bien fuerte Luigi la dinastía, este es Sonic el Potente Chao, JP el Capiz, Nando Fama, Lompiendo Talento local y Music, Gia, DJ Bastard, DJ Brachan, producciones socias Revenite, Gia, la compi por Junio, tu mafia flor de gozo